Siempre unidos La paz y el amor Todos juntos no tenemos miedo Si encendemos la luz de la fe Levantando las manos al cielo Dando gracias una y otra vez Hijo de una tierra generosa Que comparte su vino y su pan Y el amor de Dios como bandera Símbolo perfecto de unidad Somos la esperanza, la pasión y la alegría Pueblo en marcha eterno caminante Somos mensajeros de Jesús el pan de vida Vamos a tirar para adelante Pueblo de Dios Unidos En paz Y con esperanza A tirar para adelante Siempre unidos aunque diferentes Cada uno trayendo un color Formaremos un bello arco iris Que ilumine la creación de Dios Todos juntos podemos lograrlo Abrazando el futuro en unión Solamente hace falta pensarlo Y cantar nuestra mejor canción Hijo de una tierra generosa Que comparte su vino y su pan Y el amor de Dios como bandera Símbolo perfecto de unidad Somos la esperanza, la pasión y la alegría Pueblo en marcha eterno caminante Somos mensajeros de Jesús el pan de vida Vamos a tirar para adelante Para adelante Para adelante Baja Hijo de un ao Clause de un ao Abuelo Com Pluto Baja ica Gracias por ver el video.